Hoy les voy a contar una historia que realmente no sé si es digna de subirle a internet pero por lo menos de que llegue a más personas realmente es muy digna de escuchar y bueno, no les puedo pedir que me crean simplemente que... porque realmente es algo impresionante, ¿no? Yo me considero una persona muy seria en ese aspecto y cuando me cuentan algo que por lo menos dices güey, ¿en serio me pasó esto? por lo menos trato de apaciguar y decir ok, yo te creo, tranquilo Era el 6 de enero como ustedes sabrán, mi último video o por lo menos, o bueno, penúltimo video hablé de curiosidades sobre los reyes magos aproveché que era el mero día de reyes para subir este video los que lo vieron recién subido notarán que lo subí pues ya de noche pero a lo largo del día es donde se desarrolla esta historia que estoy a punto de contarles a uno de mis primos, realmente es el primo más chico de la familia pues le trajeron una bicicleta con su equipo de protección y todo y quería estrenarla yo tenía visitas en mi casa, en su pobre casa y mi mamá me dijo, acompáñame por unos ingredientes para la comida yo ya tiene un mes, de hecho el 9 de enero va a ser un mes que me compré una motoneta y a propósito de día de reyes dije, pues vamos a sacarla, ¿no? para que la gente diga, la gente que no me ha visto y me había montado en ella va a decir mira, le trajeron los reyes una motoneta, ¿no? la saqué, acompañé a mi mamá, ¿no? la subí de copiloto y primero fuimos a una carnicería es ahí donde inicia esta historia yo me estacioné atrás de una camioneta apagué la motocicleta y solo me quedé así parado en ella me quedé así cruzado de manos y con mis pies pues la sostenía veo que mi mamá está comprando está con su bolsa de mandado yo todo tranquilo y de repente, a lo lejos veo que así como en esta toma o sea, aquí donde está mi mano viene un amigo que yo conozco de años y viene haciendo pues esto, ¿no? viene en bicicleta yo lo veo de frente él no me ve y dije, bueno yo ya le había contado a este amigo que tengo motocicleta pero nunca le dije oye, güey, vamos a salir a estrenarla no, no, nunca entonces quería sorprenderlo, ¿no? él iba ahí de repente veo a mi mamá y le digo, mamá mamá, no me hizo caso a la primera pero después le digo, voy allá y me dice ah, creo que es tu amigo, ¿no? sí, sí, sí no lleva mucho iba a un paso semilento iba a rodada bastante lenta iba buscando algo así y yo lo vi entonces mi mamá me dice sí, alcánzalo yo aquí te espero yo no inflojo ni perezoso meto la llave prendo la moto y voy tras de él mi tirada era cerrarlo así de repente que él iba así yo de repente cerrarlo y cuando quise hacer esa maniobra dos bicitaxis me cerraron el paso así como cuando tú llevas prisa y los demás no se quitan y quieres esquivar y dices, ay un bicitaxis iba en su carril o sea, adelante de mí y dije, bueno por lo menos ese va bien pero para querer rebasarlo del carril que en sentido contrario iba el otro bicitaxi entonces yo dije ah, ¿cómo es posible que haga esto, no? no quise rebasar entonces yo iba siguiendo nada más con la pura mirada a mi amigo este amigo hago paréntesis aquí porque, o sea lo conozco de años yo lo conozco desde que prácticamente éramos bebés lo que ha influido para que esta amistad pues fluya y siga avanzando es que también hemos coincidido en varias escuelas entonces es un amigo que realmente llevamos una vida conociéndonos lo acababa de ver porque fuimos a a recoger nuestra cartilla liberada del servicio nacional militar y pues ahí lo vi tomando otra vez el tema yo iba atrás de los bicitaxis y el bicitaxi que iba en sentido contrario dio vuelta a la izquierda y ahora sí procedía a rebasar al que iba enfrente de mí entonces mi amigo para eso fíjense bien había una tipo recaudería ¿no? una verdulería y ya ven que tienen pues las cosas afuera en la banqueta incluso este pues sí obstruyendo el paso a los peatones que utilizan esa banqueta mi amigo iba en la bicicleta y de repente volteó así como viendo obviamente hacia atrás obviamente yo venía atrás volteó como viendo los productos ¿no? como viendo la verdura o yo qué sé ¿no? o algo le llamó la atención entonces yo hasta dije qué raro se siente bueno qué gracioso se siente ir haciendo esto porque es como si tú fueras te sale ese instinto de criminal ¿no? de espía de que dices no sé si ustedes están jugando Grand Theft Auto y hay una misión no de extraños locos sino de esas misiones aleatorias que te salen cuando tú compras la Grand Theft Auto 5 estoy hablando esta misión cuando tú tienes que bueno tú compras la empresa de taxis y de repente te llaman ¡hey señor Clinton! y es de una chava que tienes que recogerla y de repente te pide que vaya siguiendo una camioneta y de repente dice tranquilo no voy a hacer que nos vea y lo va siguiendo lo va siguiendo así yo sentía ese sentido ese sentimiento de persecución cuando él gira a la izquierda rápidamente pongo direccionales me fijo espejeo y me meto a esa calle y cuando él va en la calle veo que el tope no era normal no era un tope pues normal de pavimento este era como de esos que ponen como como barrera de contención para que no pasen pero en la avenida eran así como unos botecitos grandes o por lo menos yo lo vi grande y dije no ahí no voy a pasar ahí con la llanta no voy a pasar y me voy a atorar entonces mi amigo Iván pues iba con llanta de bicicleta pasó facilísimo entonces yo dije me quedé a media calle y les juro amigos que si una cámara de seguridad que está en ese poste o en un poste hubiera estado ahí y me hubiera grabado realmente me quedé como no sé un 30 segundos unos 40 segundos pensando lo sigo o no lo sigo no mejor ya no regresé y mi mamá ya había comprado lo que necesitaba me estaba esperando y me dice ¿qué pasó? si lo encontraste yo le dije no no lo alcancé se metió en una calle que estaba medio medio fea entonces dije no mejor ya no me meto me dijo ah bueno hasta ella me dijo ahorita le mando su mensaje le digo sí pues es lo que voy a hacer tenía visitas en mi casa regreso y ya mi primo me estaba esperando y me dice ¿qué pasó? si vamos a ir a dar una vuelta en bici digo pues sí vamos saliendo su papá mi tío lo acompaña y ahí vamos los tres y de repente veo uno de a 20 en la calle y hasta me dice mi tío órale mira tus reyes se acordaron de ti y hasta yo mismo en mi pensamiento nada más dije porque obviamente mi primo y mi tío sabían lo que había pasado con este amigo en la persecución yo dije entre mí mira si hubiera alcanzado a mi amigo este a 20 se lo hubiera llevado algo y más o hubiera alterado todo y esto nunca hubiera pasado dije bueno qué bueno las cosas pasan por algo llegué a mi casa regresamos ya mis visitas se habían ido y ya cuando me iba a meter a editar el video de curiosidades de los reyes magos le mando un mensaje y dije vamos vamos a aprovechar no vamos a darle mensaje a mi amigo como podrán ver yo le dije hace rato te iba siguiendo en la moto tú ibas en tu bici hasta que te metiste con una calle bien desgraciada y ya no seguí ja 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 me responde con un mensaje que no me había contestado pero después vuelve al tema principal hoy no he salido para nada ja 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 un loco le respondo a lo anterior pero después empiezo a empatar la conversación como no we no we neta le digo que no estoy loco me dice ja 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 te confundiste no chingues we no neta ja 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 no la chingues como me voy a confundir te lo juro hoy no he salido te vi que pasaste por la carnicería y te seguí me pregunta hoy pero iban dos bicitaxis atrás de ti que ya no pude rebasar hasta que te metiste en una calle si hoy no mames no we neta como a las 12 no me perturbes we no we ja 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 es que hoy no salí we si hasta mi mamá te vio no me hagas esto ja 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 y como él seguía con este jueguito de ja 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 y respondiendo a lo que yo le estaba diciendo pues yo dije we me está me está choreando me está jugando una completa broma aquí él seguía con los ja 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 no inventes pinche perturbación horrible ja 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 ya neta neta te lo juro por lo que quieras hoy no he salido acompañé a mi mamá a la carnicería te vi pasar ella te vio le dije lo voy a alcanzar we los dos te vimos pero pues no yo no era pero como de que se trata a lo mejor como me viste de espalda te confundiste y aquí es donde hago un paréntesis porque como les digo yo lo vi de frente yo lo vi en esta toma así de ir buscando a alguien él no me vio porque iba centrado en otra cosa pero aquí es donde empieza ya como a meterse la angustia de entonces no eras tú ja 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 no sé al igual y ya estoy muerto y aún no me entero no te excedas no pues lo mismo te digo hasta yo ya me mal viajé no mames we como me viste si hoy no he salido me estás chorreando no we neta no te estoy jugando una broma ya me estaría excediendo pero te juro que eras tú we no la chingues ja 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 yo realmente creí que él estaba llevando esto muy lejos pero no ja 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 no ma júralo por dios we eras tú es que no lo puedo creer pues como me vas a confundir si nos conocemos de años no hay explicación a menos de que alguien se parezca mucho a mí pero fue hoy es lo que digo además no es cosa mía mi jefa te vio si we hoy porque fui a la carnicería la semana pasada pero hoy te seguiste derecho hasta una callecita no mames que pinche miedo te lo juro por dios si we que es esto ja 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 que está pasando doctor que está pasando doctor que está pasando si we pero no eras tú te lo juro no mames no me quieras espantar te lo juro que no una situación muy horrible es que si me hubieras hablado al igual y era un we idéntico a mí o de plano me hubiera seguido y ya estaría más cabrón no ma mejor ya olvidarnos de esto después le dije que mejor le mandaba la ubicación de los hechos para que no se parara por ahí y para ejemplificárselo a ustedes supongamos que esta camioneta es la camioneta de la vez pasada solo que la vez pasada la camioneta estaba viendo hacia el otro lado y yo soy el taxi mi mamá estaba por aquí yo estacionado veo que mi amigo viene desde esta zona en línea recta como les digo parecía que iba buscando algo o alguien y cuando fui tras de él desde esta zona los visitaxis me bloquearon el paso este que iba por aquí iba bien y el otro en sentido contrario entonces no me permitió rebasar en ningún momento y fui siguiendo a mi amigo con la pura mirada y más adelante por donde se ve el edificio naranja el visitaxi que iba en sentido contrario dobló a la izquierda lo recuerdo perfectamente exactamente aquí ese visitaxi se metió en esta calle y hasta ese momento tuve oportunidad de rebasar al que iba enfrente de mí en este local es donde a mi supuesto amigo le llama la atención algo y voltea antes de doblar a la izquierda en la calle que viene una vez estando en esa calle a lo lejos veo que el tope es algo inusual hay que recordar que las llantas de las motonetas son aún más anchas que las de las motocicletas y de inmediato deduje que con mi scooter no iba a pasar y así como fui me regresé y básicamente eso fue lo que pasó probablemente tú me entiendas pues hay veces que vas con alguien y te dice oye ese no es tu amigo esa no es tu amiga vela a saludar y tú por pena o desidia dices no 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 mejor ya vámonos pues eso es todo lo contrario a lo que hice ese día pues sin temor a equivocarme puedo jurar que era mi amigo lo vi a pocos metros de distancia y para querer alcanzarlo es porque era él no hay otra explicación platicando con mi familia les mencioné el momento en donde mi amigo voltea y lo veo de frente en el local donde algo le llamó la atención y alguien dijo tal vez era algo malo que quería que lo vieras bien de frente o por lo menos te percataras y dijeras que era él para que lo siguieras y más adelante te pasara algo malo al instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo a esas alturas del partido la idea que tenía sobre que mi amigo me estaba haciendo una broma estaba completamente descartada pues después me mandó un mensaje diciendo que también le había comentado a su mamá puesto que estaba muy desconcertado y aparte él no es el tipo de amigo que te juega ese tipo de bromas tú que crees que haya sido un doppelganger un ente maligno cualquier teoría sobre esta situación en la caja de comentarios es bien recibida de mi parte es todo hasta la próxima